Rafael, hablamos de seis predios totalmente afectados. También preocupa que en este momento persisten los puntos calientes que no se han podido controlar. Por eso también se avanza en un puesto de mando unificado para definir una nueva estrategia de acción. Era las cinco y cuarenta de la tarde del veintidós de diciembre y el humo negro se veía en todas partes. La autopista sur se convirtió en el punto estratégico para divisar lo que estaba ocasionando el fuerte incendio que consumió una fábrica de telas. Hoy el lugar se ve así. Una parte de la edificación se derrumbó y si hablamos de los elementos que estaban en el interior del lugar, quedaron en cenizas. El balance del incendio presentado aquí en el sector de la estancia donde se vieron afectados hasta el momento seis predios. En este momento se sigue avanzando en las labores de remoción de escombros y también en esas revisiones finales para saber qué pasó con este incendio. El fuego agarró de una manera rápido, o sea, fue rápido. Pues también los organismos de socorro pues también obviamente fue un poco, sí, demoraron un poco, pero llegaron efectivamente, gracias a Dios alcanzaron a estar aquí en la zona. Después de seis horas de trabajo sobre las doce de la noche, el cuerpo de bomberos logró controlar la emergencia. Hoy se sigue trabajando en el control de puntos calientes hasta que se mitigue por completo el riesgo. El dolor de los comerciantes sin duda se tomó el lugar. Quedar uno en la calle, endeudado, es muy fuerte. Pensar qué voy a hacer ahora, cómo voy a sobrevivir, de qué voy a vivir. Lamentablemente, perdía 100%. Aún no se tiene el dominio completo de esta emergencia, pues aunque las llamas se disiparon, hay un alto riesgo en la estructura. Por eso, las autoridades avanzan en un puesto de mando unificado para definir la estrategia de operación. Se analiza intervenir los puntos calientes activos desde la parte lateral de este edificio, teniendo un panorama más claro para investigar cuáles fueron las causas del incendio. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.